¿Qué es la legislatura del empleo? Queremos hacer de la próxima legislatura en las Juntas Generales la legislatura del empleo. Para ello vamos a seguir trabajando con una fiscalidad más justa y progresiva. Vamos a continuar mejorando nuestro modelo tributario para garantizar una mayor recaudación de los recursos públicos y que estos a su vez se destinen a lo realmente necesario, a sostener los servicios públicos y a impulsar el desarrollo económico y el empleo.